Manejo Sustentable de Suelos Nosotros en este próximo bloque resumimos algunas de las principales orientaciones. Manejo Sustentable de Suelos La presencia de materia orgánica en suelo es fundamental. Uno como un retenedor de agua básico, sea para época de lluvia o sea para época de seca, lo pone disponible para las plantas. Por otro lado el uso o la materia prima de la formación materia orgánica que son las coberturas de suelo que son abono verde o el resto del cultivo anterior es básico para la infiltración de agua y un factor fundamental para evitar la sequía rápida del suelo por capilaridad o por el cambio de la atmósfera superficial del suelo. El profesional identificó algunos problemas más comunes que atraviesan los productores de nuestro país. Pero se puede diferenciar dos básicamente. Una en la pequeña propiedad son el tema de la productividad, la baja productividad sigue siendo un problema en la pequeña propiedad. Y por otro lado en el área mecanizal más bien estoy por lo menos en el andar, en el manejo. Sobre todo en la aparición de algunas complicaciones con el tema de las malezas nuevas, resistentes que están apareciendo. El otro es también la calidad de insumos muchas veces y sobre todo la aplicación de los insumos también. Muchas veces hace falta realizar los ajustes para aumentar la eficiencia de los mismos. Muchas veces acusamos el producto y muchas veces realmente la causa es en el manejo eficiente y adecuado. A raíz de estos problemas, el ingeniero Morilla brindó algunas recomendaciones a los productores para llevar a cabo un manejo sustentable de los recursos que son muy importantes en una producción. Ya no hay que más fertilizar solamente el suelo, hay que fertilizar el sistema. ¿Qué significa el sistema? Tocar el suelo, todo lo que componente al suelo, todo el tema de movimiento, de viento en la finca o en la propiedad, como el sistema de cortinas rompeviento, el tema también de la retención, sobre todo del escurrimiento del agua superficial, que es el control de la erosión, sea vía infiltración o vía mecánica. Entonces, en otras palabras, insistir en cobertura del suelo vía abonos verde, insistir en las curvas de base ancha, sobre todo en las áreas mecanizadas, e introducir básicamente en los bordes de las propiedades, no meramente como un elemento para privar la deriva, para evitar la deriva de los productos agroquímicos, sino como un gran controlador también de la humedad del suelo, a fin de elevar la altura del viento y no precisamente al ras del suelo, que conduce a una sequía, más aún en este periodo seco que se prevé venir. El profesional expresó que los productores deben conocer cómo funciona el sistema productivo, no solamente suelo, agua y aire, sino todo el conjunto que engloba el componente social y económico y la sociedad rural que está inmersa allí. Expresó que hay que tratar de que haya una convivencia armónica entre todos los factores. Nuestra agricultura, todo proceso de producción debe incorporar procesos que aumenten el contenido de materia orgánica, caso contrario no podemos hablar de sustentabilidad, nuestra agricultura tiene base en el contenido de materia orgánica, porque de ello depende agua y nutrientes, que son los elementos esenciales de cualquier cultivo que se haga en nuestro país. La materia orgánica como gran retenedor de agua y nutrientes para ponerlo disponible a la planta y tenemos que, en pos de eso, andar, sea aplicándola directamente, sea aplicando enmiendas, sea manejando, sea realizando cultivos, o sea, la tecnología tiene que conducir hacia un norte y es el aumento de la materia orgánica hasta llegar a un punto de tener una estabilidad. ¡Gracias!